Muy buenas, bienvenidos a la primera conferencia de este año de ética, legislación y profesión y tengo el gusto de presentaros a Andrés González y Andrés Moya de la empresa Kaleidos que lleva 12 años intentando hacer las cosas de otra manera, siendo una empresa sostenible como de los de software libre. Así que vamos a ver qué nos cuentan hoy. Muchas gracias. Vamos allá. ¿Se me oye bien? ¿Primero? ¿Sí? Vale, voy a coger el pasaje post. Bueno, gracias Samer por la introducción y por la invitación, claro. Estamos muy contentos de estar aquí en la universidad compartiendo. Entonces, vamos al lío. Ya ha hecho una pequeña presentación Samer, pero os indico un poquito más sobre nosotros. Como ha dicho Samer, yo soy Andrés y él es Andrés también. A mí me podéis llamar Andy, pero es el término que usamos para desambiguar en la empresa, porque si no es un poco lío. Los dos somos socios de Kaleidos. Los dos somos trabajadores de Kaleidos también. Y somos también parte del equipo de Penpot. Penpot es un producto sobre el que os hablaremos en profundidad después, pero digamos que ahora mismo es un poquito nuestro buque insignia en cuanto a línea laboral en Kaleidos. Los dos representamos como cosas distintas dentro del equipo. Andrés es ingeniero, es programador y yo vengo más de la rama del arte y el diseño. Soy diseñador de experiencia de usuario y ahora mismo tengo el rol de responsable de producto en Penpot. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Veis que he puesto ahí como una nube de conceptos que van a estar sobrevolando la charla. Entonces, no profundizaremos en ellos muchísimo, pero yo sí que os animo a que si alguna de las cosas que mencionamos durante la charla os puede interesar, que las saquéis después en la ronda de preguntas. Así que os animo a tomar ratitas durante. Veis que hablaremos, bueno, aquí hay un montón de cosas, ¿no? Impacto social, inversión, software libre, temas relacionados con negocio, cómo hacer un negocio sostenible, etcétera, etcétera. Pero el caso es que todo lo que vamos a contar va a estar, digamos, basado o va a tener una cosa en el centro, que son los valores. Es un poco el mensaje que queremos traer aquí ahora, ¿no? Cómo una empresa puede estar conducida fundamentalmente por una serie de valores compartidos por las personas que, bueno, que componen la empresa. Y ahora va a continuar Andrés. Te dejo. Gracias, Andrés. Gracias. Pues nada, empiezo yo y voy a empezar por una pregunta que creo que es muy relevante, empezar por ella, que es ¿qué es una empresa con valores? ¿Qué significa que una empresa tenga valores? Bueno, pues es una empresa que sirve para algo más que para producir dinero, ¿vale? Porque parece que en la sociedad moderna una empresa no es más que una máquina para fabricar billetes. Si te da igual un poco cómo, pues no. Una empresa con valores tiene una misión, tiene un objetivo, quiere hacer algo productivo en la vida, tiene un impacto positivo en la sociedad y tiene también unos principios, unas reglas, que dicen que algunas cosas se pueden hacer y otras no. Caleidos es una empresa con valores y ahora, a lo largo de la charla, pues mi parte va a ser, os voy a contar 10 formas concretas en las que Caleidos implementa, pone en práctica estos valores. Antes de empezar, bueno, os cuento primero qué hace Caleidos, porque también es importante, aparte de cómo hace, pues Caleidos es una empresa tecnológica, de informática, hacemos productos software y nuestro enfoque, digamos, es la innovación. Estamos siempre intentando estar en la cresta de la ola y hacer productos lo más innovadores posibles y con una utilidad para la sociedad. Entonces, empecemos con la forma número uno de implementar los valores. Caleidos es una empresa horizontal. En principio, aquí no hay, en teoría no hay jefes ni subordinados. Todos lo hacemos, digamos, en consenso, no hay mandos intermedios y las decisiones se toman en grupo. Y si hay que hacer algún cargo de responsabilidad o que sea, lo hacemos rotativo. ¿Eso parece imposible? Bueno, pues nosotros lo hacemos. No es 100%, porque sí tenemos un grupo de dirección de cuatro personas que se reserva, digamos, tenemos las decisiones más estratégicas de alto nivel, o sea, en plan, pues vamos a cambiar las líneas de negocio o algo así, pues eso sí lo hace ese tipo de comité de dirección. Pero el resto de cosas del día a día, el funcionamiento y todo, pues es horizontal y autogestionado. Eso, si queréis más detalle, lo podéis preguntar al final, porque tampoco podemos entrar en mucho detalle cada cosa. Cosa número dos. Un manifiesto. Nosotros nos manifestamos como somos una empresa tecnológica, y declaramos que la tecnología no es neutral, y nosotros tampoco. ¿Qué significa eso? Que la tecnología tiene poder, y cada vez más, en un mundo cada vez más informático, más tecnológico, pues la tecnología tiene un efecto, y no se puede uno invocar, no, no, es que yo lo único que hago es ciencia, es solo tecnología, no. Pero eso tiene un efecto sobre las personas, y eso hay que ser consciente de ello. Nosotros lo hacemos, y somos conscientes e intentamos aplicarlo para bien. Además, somos conscientes también de nuestra posición privilegiada. Al fin y al cabo, en Caleidos, pues somos todos hombres y mujeres blancos, occidentales, de media edad, clase media. Sabemos que tenemos una situación de cierto privilegio respecto de muchas otras personas que no están ahí, entonces nos hemos comprometido a utilizar ese privilegio para hacer algo bueno, no solo para aprovecharnos de ello. Con esto, pues hemos, en nuestro manifiesto, digamos, hemos incluido la lista de cuáles son los valores en los que creemos. Tenemos esa lista, en nuestra página web lo podéis comprobar. Transparencia, alegría, honestidad, conciliación, generosidad, feminismo. Son palabras que, dichas así, parecen como muy abstractas, muy genéricas, como muy de buen rollito, pero en el día a día de nuestra práctica podemos comprobar que realmente hay mucho más, hay mucho detrás de cada palabra. Y espero intentar, a lo largo de las siguientes diapositivas que voy a contar, pues que voy a ir viendo algunos ejemplos. Forma 4. Metodología AYAL. Los que sois de informática, imagino que sí que sabéis, o sea, yo aquí creo que sois todos, ¿no? De informática, o hay gente de, no sé, no sé, no sé si hay gente de otras carreras. Pero bueno, entonces, el AYAL os sonará. AYAL es una forma de trabajar en la que intentas romper las barreras que hay entre los equipos. O sea, la barrera entre el proveedor y el cliente, entre el público general, pues se intenta reducir de tal forma que todos forman parte del mismo equipo. O sea, hay un equipo de personas encargado de desarrollar algo. Se fomenta mucho la colaboración, la transparencia también. Todo lo que se hace, pues se va compartiendo durante el desarrollo de un producto que estás haciendo. Y además, se intenta siempre ir entregando cosas de valor en ciclos cortos. En vez de tirarte tres meses en una cueva y luego sacar con una solución terminada, pues lo que haces es que creas un trocito de aplicación, lo pones en marcha, la gente lo empieza a usar y luego lo vas aumentando con el feedback de todo el mundo. Entonces, es una forma de trabajar que fomenta también valores. Aparte de que es más eficaz, también fomenta los valores de la transparencia, la colaboración, la participación. Y es mucho más enfocada a lo que realmente la gente necesita. Forma número 5, creo que voy ya. Se me ha olvidado. Tenía que haber puesto un numerito ahí. Esta es una de las piezas centrales de Kaleidos. De hecho, el nombre oficial de Kaleidos es Kaleidos Open Source SL. ¿Qué significa Open Source? Imagino que lo conoceréis también, ya que estáis en esta asignatura, pero voy a dar una metáfora que a mí me gusta mucho porque creo que se entiende bastante bien. Imaginad una fábrica de coches, que aparte de vender los coches, los planos, los diseños de esos coches estuvieran publicados de forma abierta y con permiso para que cualquiera pueda coger ese plano y fabricar un coche igual que los que fabrican la tienda. Y no solo fabricarlo igual, sino también puede modificarlo y tunearlo como quiera y si alguna modificación es útil, se la puede mandar incluso a la público fabricante de coche para que los próximos coches que se fabriquen incorporen decisiones de diseño hechos por gente fuera de la empresa. Pues nosotros, los de coches todavía no se han puesto en marcha con eso, no lo están funcionando así, pero en el software sí se usa. Nosotros hacemos eso y hay muchísima gente funcionando así. Y es una forma de trabajar que realmente cambia mucho el paradigma de cómo se producen las cosas en la industria. Porque ya no solamente es alguien que produce y alguien que consume, sino que es una comunidad realmente, la que entre todos van creando un producto. Y eso tiene unas implicaciones tremendas tanto en la forma de trabajar como en los modelos de negocio y todas las implicaciones de libertad y uso que podrían tirarme aquí horas hablando, pero no es el momento. Si queréis, en turno de preguntas, en profundizamos. Aparte de que Andrés los va a contar más detalles luego en la segunda parte. Forma número 7. Diversidad. Cuando Cali 2 empezó, había dos chicas y 18 o 19 chicos. Al principio nos parecía lo normal porque era lo que pasaba en todo el mundo, en las empresas de informática y tal, pero llegó un momento que dijimos ¿esto por qué tiene que ser así? No tiene por qué ser así, puede ser diferente, puede haber más paridad. Y desde entonces nos hicimos el compromiso de que esto teníamos que cambiarlo porque mujeres y hombres pueden hacer informática exactamente igual, no tiene por qué haber ninguna diferencia. Entonces, desde entonces hemos ido aplicando estrategias, hemos ido haciendo un montón de cosas que tampoco voy a contar ahora mismo porque no quiero entrar en detalle, pero el caso es que hoy, si veis esa foto, me parece que somos 19 chicas y 15 chicos, con lo cual hemos incorporado muchísimas más mujeres en la empresa y también estamos intentando enfocarnos a buscar más diversidad, no solamente en el género, sino de tipos de perfiles, de otros tipos de situaciones personales o lo que sea. Entonces, es una cosa en la que todavía a lo mejor no estamos exactos, por ejemplo, en el equipo de ingeniería sigue habiendo muchos más chicos que chicas y en cambio el de diseño pues es al revés, pero estamos en ello y hacemos un esfuerzo bastante importante por conseguir esa diversidad y no solo por ser nosotros diversos, sino también por difundir que esto es posible y que se pueda hacer para que otros lo hagan también. Forma número 8. Si hablamos de innovación, en Kaleidos tenemos que mencionar lo que llamamos nosotros la P-Week, Personal Innovation Week, la Semana de Innovación Personal. Esto es una idea loca que se nos ocurrió al principio de la empresa y ha sido acabado teniendo, siendo una de las cosas que más éxito han tenido de las locuras que hemos inventado. Una P-Week es como un hackathon de una semana entera. O sea, ocurre dos veces al año. Durante una P-Week la empresa cierra, digamos, deja de atender a clientes, a hacer productos o lo que sea y durante una semana cada líder puede dedicarse más o menos a lo que le dé la gana. O sea, yo quiero hacer un programa para llevar las cuentas de mi campeonato de tiro de Conarco, por ejemplo. Hace una aplicación de eso. Otro quiero aprender a no sé qué. Tenemos una libertad bastante grande para hacer productos con solamente dos reglas, de que hay que usar software libre y que al final de la semana tienes que tener algo que puedas enseñar. Con esas dos reglas ha habido una explosión de creatividad durante todos estos años brutal. Creo que hemos llegado a tener como 300 proyectos o algo así. Y además, la mayoría de esos proyectos son experimentos que se hacen y se terminan, pero algunos tienen continuidad. Y de hecho, ha habido dos proyectos que tuvieron tanta continuidad y funcionaron tan bien que ahora nos dedicamos solamente a ellos. Y ahora la empresa es una empresa de producto y se dedica a esos dos productos que salieron de una P-Week, que como os contará él antes de un ratito. Así que la P-Week, aunque parece una locura, resulta que es una de las mejores locuras que se nos han ocurrido nunca. Forma número 8. Bueno, X. Forma número X. Ya no sé por dónde voy. Comité ético. Una de las cosas que tiene que ocurrir para que tú puedas decir que tienes valores es que puedas demostrarlo. Que cuando te enfrentas a una decisión en la que uno de los valores está en riesgo, pues puedas decidir, preferir el valor que otra cosa, como por ejemplo más dinero. Nosotros cuando nos surge un cliente o un proyecto o un proveedor o una aplicación o algo que nos genere dudas sobre nuestros valores, invocamos al comité ético. ¿Qué es un comité ético? Pues nos juntamos unos cuantos, debatimos, investigamos y al final sacamos una decisión. Y si la decisión es que este elemento no cumple nuestros valores, pues se rechaza. Hemos llegado a rechazar clientes bastante buenos. Hemos hecho esfuerzos bastante grandes para superar algunas herramientas, algunos proveedores, porque no nos sentimos a gusto haciéndolos. Entonces, creemos que el comité ético es una de las cosas más potentes que puedes tener para poner en práctica unos valores. O sea, si no eres capaz de tomar una decisión, pues entonces no puedes decir que tus valores son aspiracionales. Me gustaría cumplirlos, pero tienes que demostrar que cuando hace falta pues tienes que ser firme con ellos. La última, esta sí, esta es la nueve, ya me lo sé. Libro blanco. Esta es la forma número nueve en la que ponemos en práctica nuestros valores, en este caso el de transparencia. El libro blanco es un documento que tenemos publicado en nuestra web y en el cual ponemos en detalle cómo funcionamos dentro. Hay mucha gente que se lee el libro blanco y no se lo creen. Dicen, no es verdad que funcionéis así. Luego entran algunos candidatos que los contratamos, entran a trabajar en Caleidos y dicen, pues sí que es verdad. Todo lo que ponemos ahí os aseguramos de que es correcto. Habrá más matices o no, pero funciona bastante bien. Así que os invito, cuando tengáis un rato, entrar en caleidos.net, buscar el libro blanco y ver un poco cómo son detalles de cómo funciona nuestro día a día, cómo son nuestras reuniones, nuestros comités, nuestros grupos de trabajo, etc. ¿Y por qué lo publicamos? Pues por un lado, por lo que hemos contado de transparencia, porque queremos que la gente que trabaje con nosotros sepa quiénes somos y por otro lado también porque nos gusta mucho difundir. Lo que hacemos, creo que lo hacemos con tanta pasión y con tanta ilusión de que esto realmente tiene sentido que nos apetece contarlo y que otra gente lo vea y vea que se puede hacer, incluso si lo pueden repetir en otros lugares, que se ocurra. Ya hemos conocido más empresas que han leído un libro blanco y han dicho, pues esto nos mola, vamos a hacerlo también. Así que es posible. Y la forma número 10 es la de una cosa que se llama Economía del Bien Común. Que esto es una cosa que probablemente no la conocéis, pero me gustaría que fuera más conocida. Porque es lo que demuestra que no somos cuatro locos en un rincón haciendo cosas muy absurdas, sino que realmente hay mucha gente que está en esto. Economía del Bien Común es una teoría económica que la propuso un técnico en Austria hace unos años y tuvo tanto éxito que se ha desarrollado todo un movimiento internacional de gente, había asociaciones, una federación, hay un montón de gente promoviendo que esto se haga e incluso que los gobiernos lo implementen y lo soliciten para que esto sea así. Es una metodología de trabajo para hacer empresas con valores, precisamente. Ya no de informática de Subolibre, sino en general. Cualquier empresa puede tener unos valores y puede escribirlos, puede ponerlos en práctica y se pueden medir. La economía del bien común tiene una herramienta que se llama la matriz del bien común que es capaz de evaluar hasta qué punto una empresa está contribuyendo a la sociedad o está perjudicando o está dañando a la sociedad, aunque gane mucho dinero. Así que esta es otra cosa que si a alguien le interesa pues yo soy feliz de contarlo y con pelos y señales. Y nada, estas son las 10 formas. Ha sido una pasada rapidísima. Espero que os hayáis quedado con el tema. Pero si tenéis cualquier duda, ya te digo, estamos abiertos a charlar algo entendido de cualquiera de estos temas. Ahora voy a dar paso a Andrés otra vez para que nos hable un poco más en detalle de qué es lo que hace realmente Kaleidos. Gracias, Andrés. Ok. Bueno, antes de continuar con mi parte, yo tengo una dudita, a ver si me la podéis resolver. ¿Cuántos y cuántas de aquí usáis o habéis usado software libre? Levantad la manita. Oye, está muy bien, ¿eh? Generalmente vemos muchas menos manos. Los tenéis bien educados. Está muy bien. Vale. Bueno, pues como se anuncia Andrés, yo ahora, Andrés os he hablado sobre todo sobre el cómo, cómo hacemos las cosas. Yo os voy a hablar un poquito sobre el qué, para que veáis ejemplos concretos de cuáles son las cosas que realizamos, en qué ponemos nuestros esfuerzos. Sí, antes de entrar aquí, os comento. Kaleidos tiene 12 años de vida y en la mayor parte de ellos, en los primeros, yo diría que 8 quizá, hemos sido fundamentalmente una consultoría de servicios. ¿Qué significa esto? Nosotros básicamente lo que hacíamos era proyectos para otros, proyectos para terceros. El tipo de proyectos eran productos digitales, siempre. Siempre con un componente alto de innovación y siempre productos en los que partíamos de cero. No nos hemos dedicado, no era nuestra línea de trabajo dedicarnos a evolucionar productos que hacían otros. Entonces, el caso típico, el caso típico nuestro de trabajo era básicamente llegar a un cliente con una idea más o menos definida, muchas veces muy indefinida, y les ayudábamos a hacer un ciclo completo. Un ciclo completo que involucraba, incluía lo que era la definición de esa idea, el diseño de propuestas en base a esa idea y la programación de lo que conocemos nosotros como un mínimo producto viable, o LUCI, que era el término que usábamos nosotros, que consiste básicamente en una versión del producto mínima que te sirva para probar si eso tiene sentido o no. Entonces, ¿para quién trabajábamos? Pues fundamentalmente para startups, porque son esas las que tienen necesidades de crear productos nuevos, negocios nuevos, que tengan un componente alto de innovación, o a veces para grandes empresas que tenían la misma necesidad, pero dentro de un contexto mayor. Algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para que veáis que las líneas de negocios en las que hemos estado involucradas han sido muy variadas, ¿eh? Y pongo unos poquitos ejemplos. Esto era una aplicación financiera que funcionaba como un copiloto para ayudar a personas a invertir sin necesidad de poner su confianza en un bróker, ¿no? Que suelen tener intereses, bueno, personales. Entonces, ayudaba a hacer una inversión más responsable. Esto fue un compositor de páginas y gestor de contenido para, bueno, una importante empresa de estilo, que no puedo nombrar por NDA, pero que fue un proyecto también bastante bonito y bastante potente. Esto fue, esto para Smartcardia, lo que hicimos fue un producto que lo que permitía era a través de un wearable de un dispositivo físico que se colocaban los pacientes, permitía predecir cardiopatías. Bueno, no predecir cardiopatías, en base a cardiopatías, pacientes con cardiopatías podíamos predecir fallos cardíacos, básicamente. Y este último ejemplo que os pongo es la app de Decathlon. Hicimos la versión de la pandemia. Esto fue un proyecto que empezó justo antes de la pandemia y que le sirvió para, digamos, para fomentar unas líneas de negocio que no las tenían muy desarrolladas en un momento que era muy necesario y que fue precisamente el último proyecto que cerramos antes de pasar al siguiente modelo del que os hablaré ahora. Estos son cuatro ejemplos entre muchos. Entre, yo no sé si decir decenas o si llegaríamos a más. Pero bueno, para que veáis que los tipos de negocio en los que hemos estado involucrados han sido variados. Esto requería, por otro lado, que el conocimiento profundo de negocio estuviera en el lado del cliente, ¿no? No lo poníamos nosotros. Y requería, para llegar a buen puerto, pues de esa colaboración de la que ha hablado Andrés antes, esa colaboración estrecha entre nosotros y nuestros clientes. De unos años a esta parte, hemos dejado de trabajar para terceros. No aceptamos proyectos ya. Y estamos dedicados fundamentalmente a productos propios. Ahora mismo tenemos dos productos que son Taiga y Penpot. Taiga es una herramienta de gestión de proyectos. Ágiles. Proyectos para equipos de desarrollo ágil. Y Penpot es una herramienta de diseño y prototipado de la que hablaré más ahora. Una cosa interesante a mencionar aquí es que ambos proyectos nacieron en nuestras semanas de innovación. Estas semanas de las que os ha contado Andrés, de las que han salido, pues alrededor de unos 300 proyectos, de esos 300 proyectos, pues la mayoría se quedaban ahí. Era en experimentación y cuando acababa la semana de innovación, ahí se quedaban. Otros han tenido una ligera continuidad de alguna forma u otra, más o menos amateur. Y otros se han acabado convirtiendo en productos con todas las de la ley. Vamos, básicamente startups. Hoy nos vamos a centrar en Penpot. Primero, porque nosotros dos estamos trabajando en ese proyecto, es el en el que estamos centrados. Y también porque a día de hoy sí que reconocemos que es el foco de nuestra empresa. Es el producto en el que tenemos puesto más carne en el asador, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué es Penpot? ¿Conocéis a alguien aquí Penpot? Imagino que no. Ninguna mano. Ah, mira, he visto una. Congratulations. Vale. ¿Qué es Penpot, entonces? Es una herramienta de diseño y prototipado orientada a equipos multidisciplinares. Equipos que hacen fundamentalmente lo que hacemos nosotros. Equipos que generalmente lo que están haciendo son productos digitales. Equipos que están compuestos por distintos roles. Por gente que programa, gente que diseña, gente que gestiona, gente que crea contenido. Otra imagen relacionada con Penpot. Penpot hace, bueno, cubre, por lo menos intentamos que cubra todo lo que es el ciclo completo de diseño de un producto digital. Entonces, te permite diseñar, te permite gestionar tus archivos, te permite imitar o crear interacciones entre las pantallas, las imágenes que tú crees. Te permite extraer código que puede ser utilizado tanto en web como en aplicaciones, te permite colaborar. Tiene un modo multiusuario, tiene comentarios, permite un huevo de cosas. Esto no es único de Penpot. Es algo que nos ha requerido muchísimo esfuerzo, pero sí que tenemos que reconocer que nuestros competidores, algunos de ellos extremadamente poderosos, hacen esto también. No es innovador. Digamos que esto nos tiene, estas capacidades nos tienen al mismo nivel. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos Penpot? ¿Por qué tiene sentido que exista si hay otras aplicaciones que en esencia hacen prácticamente lo mismo? Básicamente porque lo hacemos de otra manera. Porque lo hacemos de otra manera que está muy relacionada con nuestros valores también. Entonces, sí que podemos decir que Penpot es la única en su rango, en su vertical, de tipo de productos que es software libre. Aquí ya hay un cambio profundo en un asunto que tiene que ver con cultura, con transparencia, con la libertad que tienen las personas que usan Penpot de modificar su propia herramienta, de tener el control sobre todo lo que sucede en su propia herramienta, de montar sus propias instalaciones con privacidad total de forma que nosotros, de muchos de nuestros usuarios, no tenemos ni la menor idea, no nos llega un solo dato. De los que quieren mandarnos sí. Y, por supuesto, de los que están en la web también porque esa es nuestra instalación. Otro de los valores es que Penpot trabaja con estándares abiertos. Si os vais a un software de diseño, no sé, un Photoshop, y lo descargáis, es un .pse. Eso es un formato de Photoshop exclusivo. Ellos lo dominan. Ellos pueden cambiar el lenguaje. Y así con el resto de aplicaciones de diseño. Nosotros tenemos un .pse, pero también, que podría parecer que es propio, pero por debajo lo que tiene es un lenguaje que es estándar. Es HTML, CSS y sobre todo SVG. Usamos SVG. Pero ese lenguaje no es nuestro, no es propiedad nuestra. ¿Eso qué significa? Que tú eres siempre dueño de tus archivos. El día que tú te descargas un .pempot, te lo puedes llevar a cualquier otra aplicación y eso se va a poder abrir. Entonces, damos libertad en ese sentido. Y después, tenemos otra diferencia que es que sí que estamos enfocando muy mucho del producto, no solo a diseñadores, sino a la colaboración entre los distintos agentes implicados en los que entendemos que es el proceso de diseño. Continuamos. Algunas fechas importantes para que os hagáis una idea de cómo va el proyecto. salimos con la alfa, que significa algo así como míralo, pero no lo toques mucho porque igual se te rompe. En 2021, en febrero de 2021, seis meses después, sentíamos que teníamos avances suficientes para salir de alfa y ponernos en beta, que significaba algo así como ya lo puedes usar, puedes hacer cosas con él, pero confesamos que está lejos de estar a un nivel profesional. Y este mismo año, en enero, lanzamos la versión GA, que llamamos de General Availability, que es un término un poco feote, pero que básicamente es algo así como la versión en la que sí reconocemos que esto ya está para usar en situaciones profesionales reales. Y desde entonces seguimos avanzando, como decía Andrés, trabajamos en ciclos cortos y vamos publicando actualizaciones y mejoras de forma más o menos continua. Algunas cifras. Tenemos a día de hoy, estimamos que tenemos unos 400.000 usuarios. Y digo estimamos porque, como os he dicho, de algunos no tenemos datos. Entonces tenemos estimaciones de aquellos que se hacen su propia instalación súper privada. Se han creado, sí, bueno, hay algunos datos que podría contaros algunos, pero me interesa, por ejemplo, mucho el de idiomas. El botón está traducido a día de hoy a 30 idiomas. Nosotros nos responsabilizamos de dos de los idiomas. El resto de los idiomas han sido proporcionados, han sido añadidos y están siendo mantenidos por personas de la comunidad, personas que no son ni de Caleidos ni de Pempo y que lo hacen por contribuir, por colaborar con el proyecto. Eso nos da una visión de que, bueno, estos datos nos hablan de la confianza que tiene la comunidad en nosotros, pero ya están confiando también en empresas, empresas importantes, que aquí tenemos algunos ejemplos, Mozilla, Blender, Fedora, Indra, Fugitro, está siendo usado ya realmente por muchas empresas para hacer trabajo profesional. Entonces, sentimos que la cosa va bien. ¿Vale? Voy a beber. Y ahora vamos, me adelanto yo a la pregunta que nos suelen hacer. si es software libre, lo cual significa que cualquiera puede descargárselo y usarlo a su antojo. Si además, que esto no lo hemos comentado, pero lo digo ahora, es gratuito. A día de hoy todos lo podéis usar sin pagar. No tiene publicidad, no tiene anuncios. ¿Cómo pagáis al alquiler? ¿Cómo pagáis vuestras hipotecas, las que las tenéis? ¿Cómo pagáis la comida del gato? ¿Cómo hacéis eso? ¿Es posible hacer software libre y que sea sostenible? Aquí os vamos a contar un poquito de cómo lo estamos haciendo nosotros. Para empezar, hay que entender que aquí, igual que antes os decía, nosotros trabajamos con startups, fundamentalmente, aquí nosotros ya estamos funcionando nosotros mismos como una startup. Hay una definición bastante célebre de Eric Ríez, que ha escrito mucho sobre el mundo startup, que yo creo que da bastante en el punto. La voy a leer, que no sirva de precedente, que leo cosas en una charla. Una startup es una institución humana diseñada para entregar un nuevo servicio o producto en condiciones de extrema incertidumbre. Aquí yo creo que hay dos claves. La primera, que el servicio o producto tiene que ser nuevo, es decir, tiene que ser innovador. Y la segunda, que la incertidumbre es alta. Que no tienes la seguridad de que vaya a salir bien. ¿Vale? Esos dos hechos son los que realmente creo que definen el hecho de que algo sea una startup o no. Sobre la incertidumbre, además, decir que la incertidumbre es muy alta, que la gran mayoría de las startups cierran sin tener éxito. Lo intentan y ven que no tiene sentido el negocio y cierran. Es parte del juego. Una cosa que sucede así. Entonces, nosotros, actuando como... Bueno, no nosotros, sino cualquier startup a la hora de comenzar tiene que definir cuáles son sus objetivos y cómo va a hacer para reducir esa incertidumbre y sobre todo cómo va a hacer para validar que eso que están proponiendo tiene sentido. Para validar que ese negocio nuevo que se acaban de inventar pues va a ponerte en el recorrido, va a poder ser sostenible algún día. Y aquí hay como... Estoy simplificando a saco con esto, pero sí que hay dos vías, dos grandes categorías para decir cuáles son los caminos que usan las startups para validar si ese negocio tiene sentido o no. Y uno es el de la monetización y otro es el de la masa crítica o comunidad o digamos métricas de usuario que se le suele llamar. A mí me gusta aquí hablar... Nosotros hablamos de comunidad siempre, lo entendemos así. ¿Qué significa esto? Pues que si tú montas una startup y quieres saber si esto tiene sentido o no, pues uno de los indicadores claros puede ser que la gente está dispuesta a pagar por lo que tú has hecho. Y otro de los indicadores claros es que hay mucha gente que está usando lo que tú has hecho. Y a veces no puedes ir a por los dos porque si pones un muro de pago, digamos, vas a tener mucha menos gente usándolo. Y viceversa, si no lo pones, lo más normal es que tengas mucha más gente. Entonces, ¿cuál es el mejor modelo? Pues ni uno ni otro. Todo depende del contexto, del tipo de producto, de las decisiones, de tu situación, etcétera, etcétera. En cualquier caso, dependiendo del camino que elijas, necesitas una serie de cosas, unas cosas u otras para recorrer ese camino. Si tu camino, si tú eliges el camino de monetización, es decir, mira, yo he montado este negocio y en cuanto consiga cinco clientes que empiezan a pagar, pues habré validado que está bien y ahí empezamos a poner un poquito de más fuerza y continuamos por aquí y además vamos a conseguir que el negocio sea sostenible rapidísimamente. Si vas por ese camino, pues lo normal es que no pidas mucho dinero y a eso se le llama bootstrapping. Es, digamos, hacer tu startup con los medios mínimos. A veces tiras de un poquito de dinero de amigos, familia o del que tú tienes ahorrado o incluso de nada, si puedes permitir. Pero si vas al otro camino, al de crear comunidad, masa crítica, etcétera, vas a necesitar dinero. Vas a necesitar un dinero que te compre un tiempo para poder construir esa comunidad. Nosotros en Pempot nos hemos ido al segundo modelo, ¿vale? Al de comunidad y por tanto una inversión que nos permita comprar ese tiempo para crear esa comunidad. Sabiendo que una vez tengamos esa comunidad, habrá algunos conceptos por los que empezaremos a cobrar a algunas personas. Ahora hablaré un poquito más de eso. ¿Los motivos por los que nos hemos ido a este modelo? Pues básicamente para empezar lo veíamos mucho más apropiado para el tipo de producto que estamos haciendo. Estamos haciendo una herramienta de uso generalista que esperamos que sea adoptada por muchísima gente, por muchísimos equipos, en muchísimas organizaciones y para nosotros la validación de que esto tiene sentido pasa por tener una gran comunidad activa. Además, aquí se da otra particularidad que es que nuestro producto es software libre y las reglas de los negocios en software libre suelen ser un poquito diferentes. Un poquito diferentes. Esto está más que estudiado. El caso es que supongo que aquí también se puede dar un poco pero entenderéis que hay una cierta confusión entre que software libre es gratuito para empezar. Hay una cierta percepción de que si algo es software libre tú deberías sostener muchísimas cosas gratuitas o incluso más valor por menos dinero en general. Nosotros estamos de acuerdo con eso además. O sea, nos parece bien. Y también pensamos que el hecho de ir a por comunidad va a compensar ese valor extra que se espera que entreguemos por lo mismo. ¿Vale? Por el mismo dinero, digamos. ¿Por qué? Porque en comunidades software libres sí que puedes contar con comunidades activas que no solo usan tu producto sino que contribuyen a él. Igual que el ejemplo que os he puesto de las traducciones, gente traduciéndonos, tenemos mil ejemplos de todo tipo. Gente creando plantillas con Penpot, gente creando funcionalidades, añadiendo al core, gente probando nuestra herramienta y dándonos feedback muy concreto, muy específico y muy técnico sobre qué es lo que falla, lo que no, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si tú le das a la comunidad, la comunidad también te acaba devolviendo. Y ganamos todos un poquito con eso. ¡Epa! Continúo con inversión porque, claro, el mundo de la inversión, digamos, a grandes rasgos podríamos decir, tiene muchas prácticas que son discutibles, problemáticas y que muchas veces entra en conflicto con todo lo que os hemos contado en la primera parte de la charla. Lo más habitual es que los fondos de inversión lo que quieran es que multipliques el dinero que han puesto sin importarles el cómo, como sea. Y, de hecho, eso a veces acaba en ciclos, digamos, perversos que consisten en que alguien pone un dinero para que tú llegues a un cierto punto para conseguir que otra persona más tarde ponga más dinero para que llegues a otro punto para conseguir que otra persona bla, bla, bla. os imagináis, empieza a aparecer toda una estafa piramidal. Eso es una y la otra es el modelo de refinanciación de deuda. Este negocio va mal entonces busco una inversión para poder tener, para poder aplacar un poquito la deuda y el follón en el que estoy metido y tirar para adelante. Esos modelos a nosotros tampoco nos hacían mucha gracia y nos daban un poquito de miedito y teníamos nuestras reticencias a la hora de buscar inversión. Y lo que sí hicimos fue no ir a por cualquier inversión. Es decir, igual que hay gente que quiere multiplícame mi dinero sin preguntar el cómo, nosotros tampoco queríamos dame el dinero sin preguntar el cómo operas tú, cuáles son tus valores o qué es lo que fomentas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros sí que fuimos a buscar fondos de inversión que pudieran entendernos, que pudieran entender nuestras particularidades y también que tuvieran cierta conciencia a la hora de hacer las cosas bien en cuestiones en términos de bien común, de bien social. Podía parecer una locura al principio pero la verdad es que hay todo un movimiento ahí, ahí fuera que está relacionado con esto. Aquí he puesto un par de ejemplos, los primeros Triple Jump y Sip Foundation son grupos de inversión, de empresas de inversión que están muy preocupados por temas que están relacionados con sostenibilidad, con asuntos sociales y con un uso responsable digamos de la economía. El tercero que hay puesto que es Decibel es concretamente el fondo que más dinero nos ha puesto a nosotros. Decibel sí que entendió nuestras particularidades. Son gente muy especializada en open source, entienden perfectamente esto, entendieron nuestra misión, entendieron nuestros valores, son gente que además está concienciada que tienen parte de sus beneficios los están donando a ONGs, esto lo pongo como ejemplo y hubo como mucha química y por eso digamos acabamos yéndonos con ellos y ahora mismo sentimos que estamos en una relación en la que nos sentimos cómodos. Hemos obtenido una inversión en base a una serie de valores. Y aquí queda la última pregunta por responder ya, ya, ya pero al final acabaréis cobrando por algo. si yo uso OpenPod hoy mañana me lo vais a poner de pago y me cambiéis el juego, las normas del juego o cómo va esto. No, sí, sí y no. Como os dijimos, nosotros hemos priorizado en cuanto a crear masa crítica, crear comunidad y hacer un negocio sostenible, hemos puesto por delante, hemos jerarquizado la parte de la comunidad primero. Y lo siguiente que vamos a hacer, que estamos en ello ya, es definir un modelo de negocio alrededor de esa comunidad que estamos creando que nos permita que el proyecto sea sostenible. Y las preguntas que nos estamos haciendo y no os puedo dar muchos detalles porque lo cierto es que lo estamos definiendo ahora, no es porque los quiero ocultar, sino que ahora mismo estamos diseñando eso, es básicamente a quién le queremos cobrar. Empezamos por ahí, a quién le queremos cobrar y después pensamos en concepto de qué. Ya tenemos idea, básicamente. Pero el a quién, el a quién sí que os puedo anunciar que tiene que ver con cobrar a lo que, bueno, la frase que estamos usando es la de tax, de controller, ¿no? De cóbrale a la persona que tiene el control, que no está dirigida tanto a individuos como a personas que gestionan equipos, a managers, y ni siquiera a personas, ¿no? A lo que se entiende por la zona de management y también a la parte de dirección de empresas, organizaciones, que en un momento dado que estén ganando dinero usando nuestra herramienta puedan también pagar por una serie de conceptos. Esto implica también que lo que es gratuito a día de hoy va a seguir siendo gratuito siempre. Este es un compromiso que tenemos y que sí que esperamos, bueno, la idea es, siguiendo esta idea, la idea es que en un momento dado pues digamos que el dinero venga de unas pocas fuentes y la mayor parte de nuestros usuarios sigan en modo gratuito total para que lo tengáis en cuenta también por si os animáis a empezar. Y hasta aquí lo que os queríamos contar. Solo cerrar un poquito con una de las slides con la que empezamos. Habéis visto que hemos hablado de muchísimos temas, los hemos pasado muy por encima, pero bueno, que sobre todo que veáis que tanto las formas de hacer como las cosas que se hacen acaban estando directamente influenciadas por tus valores. Muchas veces son producto de tus valores y por eso sí que sentimos que es importante que esos valores estén reflexionados, que estén compartidos y a ser posible que sean explícitos, más que implícitos. Y bueno, hasta aquí, muchas gracias. ¿Preguntas? Yo quería preguntar sobre ese segundo producto que habéis dicho que también está desarrollando, Taiga, porque hemos estado hablando sobre Pempot y demás, pero ¿en qué momento surge y un poco cómo es? ¿Qué es? Vale, pues como os he contado antes, una de las bazas de nosotros, de Kaleidos, es que trabajamos con metodología Agile. Entonces, Agile es una forma de gestionar un proyecto. Entonces, cuando nos pusimos a trabajar con ello, lo primero que hicimos fue buscar qué herramientas de software hay por ahí para gestionar por ahí todos Agile. Resulta que todas las que eran medio buenas eran propietarias y había algunas open source pero no nos gustaban cómo era la calidad. Entonces, ahí fue cuando apareció el comité ético y dijo, pues esto no nos mola, hay que hacer algo. Si no existe una herramienta que Agile lo haga bien, pues vamos a hacer nosotros una. Básicamente, fue un plan, venga, por encima de dar un puñetazo a la mesa. Entonces, uno de nuestros compañeros en una Pee Week dijo, a ver, voy a hacer un experimento, voy a intentar hacer una herramienta, ¿cómo sería? En una semana se programó una cosa pequeñita, como alternativa a algunas de las herramientas que había en open source, nos moló, empezamos a darle un poquito de dinero, se creó un producto bueno y ya la cosa funcionó tan bien pues que ya acabamos trabajando sobre ello. O sea, que fue esto que llaman los ingleses de rascarte tu propio picor, ¿no? Yuronich, creo que se dice. Pues así salió. Fue como sin haberlo planificado demasiado, pues de repente la cosa explotó y funcionó muy bien. Hola, yo, bueno, lo primero de todo muchas gracias. Yo tenía una duda sobre esto último, no sé si no lo he entendido muy bien, pero si todavía no está como pensado a quién se cobra y demás, ¿eso quiere decir que de momento la empresa no genera dinero? ¿O como no he entendido muy bien? Sí, tal cual. Ahora mismo no generamos dinero, o sea, no hay ingresos recurrentes. Uno de los indicadores que necesitaremos para continuar para saber que esto va en buen camino será tener unos ingresos recurrentes. Lo que pasa es que están en una parte más, una parte posterior del plan, ¿vale? Entendemos que debería suceder más o menos durante el año que viene. Ahora mismo la inversión nos da, porque ya nos ha dado para cierto tiempo, ahora mismo nos queda inversión para unos tres años, digamos. Entonces, en esos tres años tenemos tiempo y está dentro del plan así para desarrollar ese modelo de negocio y empezar a tener ingresos. Pero sí, ahora mismo lo normal es no tenerlos. Yo quería comentar que es una de las formas estándar que funcionan las startups, que vienen unos inversores de lo que llaman venture capital, capital de aventura, no sé cómo se traduce. O sea, son gente que a lo mejor te dan 20 millones de euros y dicen, venga, te los presto porque creo en tu negocio y creo que esto puede explotar. Entonces, con ese dinero tú tienes dinero para pagar los sueldos de todo el mundo durante un, tres o cuatro años. Hola, muchas gracias por la charla y quería haceros una pregunta también en base a esto último de lo que es de cara a quién cobrar el uso de lo que es el servicio. Yo no sé si lo que tenéis organizado, lo que tenéis en mente es estilo que las personas que lo utilicen y generen un ingreso como tener un control de ese ingreso que obtienen gracias a la herramienta como hacer alguna especie de ratio de cuanto más generes más podrías apoyar tú a lo que es nuestro trabajo o es de una forma como más de aporte de lo que yo quiera darte en base a lo que me haya ayudado. No entiendo exactamente qué idea podríais llegar a tener porque habéis dicho que no tenéis nada claro aún pero me genera un poco de curiosidad de cara a cómo lo podréis hacer o por si veis alguna otra empresa que hago similar así por saber muchas gracias Sí Esa primera idea ya hemos peloteado ya hemos evaluado alguna serie de ideas no es que estemos con el lienzo en blanco Esa primera idea en principio nos ha puesto sobre la mesa y sí que personalmente sí que me parecería algo intrusiva como necesitaría un control sobre lo que tú haces para decidir cuánto me merezco por lo que te estoy dando Entonces ese tipo de injerencia no creo que la vayamos a contemplar nunca la verdad Sobre la segunda sobre el tema de si hay modelos ya que funcionen de este tipo hay muchos Antes os preguntaba lo de si usáis software libre hoy he visto que hay muchísimas manos levantadas pero lo cierto es que muchas veces encuentro con que hay muy pocas manos levantadas y cuando les enseño ejemplos de repente ya se levantan más manos Ya digo conocéis Firefox por ejemplo o conocéis Wordpress o ya me meto en otras menos conocidas pero puedo hablar de Blender de Mattermost de MySQL son todos negocios que están basados en tecnología open source en los que el 99% de los usuarios no ponen un céntimo y son rentables y se mantienen y hay distintos modelos que tienen que ver con con donaciones algunos por ejemplo pero otros ya son modelos de negocio en los que tú dices los que le están dando servicios específicos a empresas a compañías a lo mejor tienes una herramienta que hace una serie de cosas que le valen a un individuo pero en el momento que quieres un control de usuarios a alto nivel por ejemplo pues por esa pieza del software esa sí la pagas y esa pieza del software generalmente no está liberada a este modelo se le llama open core nosotros estamos evaluando ideas de ese tipo de cómo hacer que la gente que se está lucrando y nos encanta que la gente se lucre usando lo que nosotros estamos haciendo pues lo devuelva de alguna manera pero lo dicho me cuesta entrar en detalles porque estamos precisamente en esa fase de definición ya por curiosidad he visto que tenéis github y lo usáis muchísimo pero y gitlab que es open source a gitlab te refieres es un buen es una buena pregunta la verdad es que ahí estuvimos evaluando mucho el tema el tema del open source con la comunidad entonces es un tema que no tenemos claro y probablemente acabaremos migrando a gitlab en algún momento pero como a nosotros nos importa mucho tener una comunidad muy grande de gente que aporte contribuya y la comunidad ahora mismo está en github porque es un sitio concentrado pues de momento seguimos ahí pero ya te digo eso es una de las cosas que tenemos en el comité ético de currando y que seguramente en algún momento hagamos la migración por subrayar sí que es un punto conflictivo y más después de algunas prácticas que vimos de github en los últimos años pero aquí sí que ha pesado más nuestra necesidad y nuestro deseo de hacer comunidad y lo cierto es que la gente en su mayoría están en github sí que es verdad que le hacemos nuestros guiños a gitlab por otro lado porque por ejemplo creo que somos la única herramienta de nuestro rango el único producto de diseño de este tipo que tiene un login que te facilita el login con gitlab en eso sí que es un poquito raro porque sabemos que hay muchos de nuestros usuarios y de miembros de nuestra comunidad pues prefieren usar ese servicio y les hacemos ese guiño para que se logren con sus propias cuentas en Pempot y lo usen etcétera pero como dice Andrés sí es un tema que está vivo de esos en los que hay cierta controversia dentro de nuestra empresa Sí buenas gracias por la charla y quería haceros una pequeña pregunta ¿influyó este modelo que vais a utilizar para monetizar al final la aplicación entre comillas a la hora de hacer diseño es decir hubo algunas por ejemplo cosas que visteis que eran necesarias pero que decisteis que a lo mejor era mejor no implementar todavía y que se iban a dejar a lo mejor para realizar este tax control del que estáis hablando Creo que esta es mía porque como soy la experiencia de usuario sí sí que influye influye especialmente porque cuando diseñas nunca diseñas para todo el mundo el usuario nunca es todo el mundo que esto es uno de los errores que veo que se cometen más por ahí cuando preguntas pero para quién estás haciendo esto yo quiero que esto sea para todo el mundo el concepto de todo el mundo no existe en nuestro sector al menos no tiene mucho sentido entonces no es lo mismo diseñar pensando para esos managers para esos cargos intermedios o para esas empresas que diseñar pensando para usuarios finales y a pie y nosotros hemos partido enfocándonos en lo otro estamos diseñando sobre todo para diseñadores y programadores que son un poco las dos tipologías hacia grandes rasgos simplificando mucho centrales de tipo de persona a la que nos dirigimos y claro las necesidades que tienen estas personas son diferentes a las de esas otras personas y las necesidades son las que las que determinan en última medida cuáles son las funcionalidades que acabas poniendo en tu producto no sé si he respondido a tu pregunta por dar algo un poco de más de profundidad no es lo mismo yo soy un diseñador que quiero hacer mis diseños o tengo un equipo pequeñito de cinco personas que hacemos un producto yo tengo una empresa con cinco mil empleados y hay cuatrocientos que usan Penpot y yo quiero saber qué está pasando ahí entonces son dos tipos son casos de uso completamente distintos entonces Penpot ahora mismo está diseñado para los primeros casos pero cuando ya entremos abrimos el melón de los otros casos cuando empezaremos a diseñar funcionalidades específicas para ese tipo de usuario que esas sí que van a ser de pago muy buenas muchas gracias por la charla tenía una duda sobre el producto de Penpot que tenéis que habéis hecho que habéis optado por el camino que es crear la comunidad entonces quería saber cómo ha sido la primera etapa en plan cómo ha sido el proceso de crear la comunidad o sea ha sido fácil por qué medio ha sido si puedes comentar un poco por encima muchas gracias esto da para otra charla es una pregunta grande a ver cómo resumo yo esto una particularidad una cosa curiosa empezamos a a tener comunidad podemos o sea técnicamente podemos decir que empezamos a tener comunidad antes de dedicarnos al proyecto porque este proyecto como dije era un un proyecto de Piwi que en realidad de nuestra semana de innovación era comillas el juguete que nos habíamos inventado y pero claro estaba publicado estaba en GitHub estaba estaba ya abierto para que cualquiera que quisiera lo pudiera lo pudiera descargar usar modificarlo etcétera y el caso es que la gente empezó a hacerlo hubo gente creyendo en este producto antes que nosotros de hecho la primera empresa que empezó a usar Penpot no fue Caleidos no fuimos nosotros fue una empresa francesa que nos empezaron a dar de alta una serie de cosas y a pedir y y a y a expresarnos dudas y cosas así y dijimos pero pero que estáis usándolo o sea pero que os pasa y y digamos esto o sea esto es un ejemplo ¿no? podéis decir esto es una anécdota pero lo que sí es cierto es que ya empezó a surgir cierta conversación ¿no? pero después sí que hemos puesto hemos puesto muchas acciones en marcha para crear esa comunidad al principio todo era un poquito un poquito tirar a probar una serie de cosas a ver que podía tener efecto pero y poco a poco hemos ido afinando un poquito el tiro y ya tenemos unos espacios comunitarios que tienen sus propias dinámicas que están funcionando bien etcétera etcétera ¿no? sobre esto al principio eh que he perdido la idea pero bueno sí al principio en realidad nosotros a la sí hubo un crecimiento o sea hubo un crecimiento orgánico ¿no? nosotros íbamos allá donde estaba la gente y sí que abrimos distintos canales para sí hubo un boom en Hacker News en Produhunt quiero decir cuando lanzamos la alfa la lanzamos en Produhunt que es un lugar donde se lanzan los nuevos productos y ahí sí que tuvimos un feedback mucho más positivo del que yo mismo esperaba la verdad y sí que hubo una conversación ahí comunitaria importante pero bueno en cualquier caso cosas que hemos ido aprendiendo o sea lo primero que nos ayudó realmente para hacer comunidad fue tratar de compartir con todo el equipo el hecho de que nunca era demasiado pronto para compartir algo o sea la instrucción fue algo así como no os guardéis nada tienes algo que está medio hacer de lo que no estás muy orgulloso eh no tienes ningún motivo para ocultarlo tienes algo que en lo que estás avanzando pero sobre lo que tienes dudas si tiene sentido o no no te cortes en publicarlo y esto nos ha ayudado mucho a que haya una cierta relación de cercanía entre personas en distintos canales que consideramos nuestra comunidad y también de implicación en lo que hacíamos o sea esa suerte de ejercicio de transparencia y de honestidad que hacíamos compartiendo las cosas pues sin estar bueno estando en curso todo estando en curso nos ha ayudado muchísimo y después otro aprendizaje que sí que compartiría sobre esto es que lo cierto es que al principio la primera fase nuestros espacios comunitarios estaban sin darnos nuestros cuentas de forma subconsciente estaban muy orientados a gente de ingeniería a developers la discusión se daba fundamentalmente en GitHub y en Matrix que teníamos un canal que de hecho hemos cerrado y nos dimos cuenta de que ahí no estábamos siendo inclusivos que nos perdíamos diversidad de voces que estábamos tendiendo sobre todo feedback de gente que hacía desarrollo y ahí decidimos ampliar digamos los canales y los espacios de comunidad y de hecho el espacio de comunidad central ahora mismo es un Discord es un discurso perdón es que siempre mezclo los productos es un discurso que 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 se parece más a lo que son los foros clásicos que a las dinámicas de desarrollo que se dan más en GitHub Buenas muchas gracias por la charla yo quería preguntar porque me surgió una duda cuando estabas mencionando en la presentación de por qué ya no aceptáis proyectos de terceros y o empezados son dos preguntas ¿no? ¿por qué no aceptamos proyectos de terceros? sí ¿y la segunda era? ¿empezados? sí, empezados proyectos empezados sí, eso son dos ¿quieres contestar tú la de que ya estaban empezados? que estabas a hacer inicio bueno, realmente la respuesta es por foco o sea si quieres enfocarte en un producto no puedes si estás haciendo productos para terceros y no sé qué pues te dispersas mucho más entonces en un momento dado tuvimos que elegir fue una decisión bastante complicada de tomar hubo que hacer muchas asambleas mucha discusión mucho debate pero sí al final dijimos que si queremos ir a por estos productos pues hay que ir a por todas ¿no? hay que centrarse y a saco entonces yo creo que en realidad es la fundión principal o sea no es que no nos gustaría seguir haciéndolo sino que es que no damos abasto si quisiéramos abrirnos y seguir haciendo muchas cosas como antes pues no nos podríamos incorporar es que además en el momento que hacemos producto propio ya no solamente es la parte de ingeniería tu diseño tú ya antes diseñábamos un producto pero alguien nos decía cómo tenía que ser y luego había otra gente que se encargaba de difundirlo de dar soporte y tal nosotros tenemos que encargar de todo tenemos que pensar a ver qué sería mejor hacer hablar con los usuarios para ver si les gusta buscar formas de negocio es una cosa mucho más profunda entonces no hay no hay posibilidad de hacer eso con muchos productos y muchos frentes abiertos a la vez entonces eso aplica tanto a una cosa como a la otra tanto a hacernos otras cosas desde cero como a incorporarnos a un producto que ya sí está de antes ¿qué quieres añadir? Sí, sobre lo de los productos desde cero que es una pregunta más sobre cómo operábamos en el pasado pues básicamente porque era lo que nos gustaba y ahí y ahí entraba el hecho de que bueno de un cierto privilegio nuestro de que teníamos capacidad para elegir en parte porque teníamos buena prensa y en parte porque no teníamos grandes necesidades o sea no hemos sido una empresa que se haya puesto como objetivo crecer en número como nos imaginamos el Kaleidos de dentro de cinco años y nadie decía 200 personas era más bien lo contrario yo quiero quedarme así no era un poco eso sí que nos permitía tener cierto margen de elección y había algo que sí que era común que disfrutábamos más haciendo proyectos en los que cubríamos el ciclo completo y no continuábamos el trabajo de otras personas lo cual es un trabajo igual de digno que cualquier otro pero bueno me gustaba más lo otro no sé si tenéis micrófono es que si no no se va a oír en el vídeo creo ah perdón me dicen que pasen por ahí buenas en primer lugar muchas gracias por venir y enhorabuena por la iniciativa del cambio de paradigma de trabajar los valores mi pregunta va ligada justamente a eso si vosotros lo habéis pensado desde el inicio de la empresa desde la concepción de la misma o ha sido algo que ha surgido con el tiempo Andrés quiere el micro porque eres cofundador yo entré unos pocos años después esto es una cosa muy interesante porque esto fue desde el principio no desde el minuto cero sino desde antes realmente el origen de lo que hay escaleidos apareció como una gran consultora de estas que contratan gente y luego van dando servicios de miles de personas que un día dijeron pues queremos saber qué es esto del open source y para qué sirve entonces contrataron a una persona le pusieron de gerente de un departamento y dijeron venga aquí puedes jugar tú solo a tu manera entonces este hombre empezó a contratar gente montó un equipo dentro de la gran empresa que se dedicaba a hacer productos de open source a hacer consultoría lo que hacíamos después pero dentro de la empresa y la cosa empezó a funcionar también y además formamos un equipo bastante cohesionado y además bastante autónomo dentro de la estructura de la empresa grande que en un momento dado dijimos pues por qué no nos independizamos surgieron una oportunidad tampoco voy a contar la historia porque hubo muchas cosas que contar pero el caso es que al final acabamos saliéndonos de la gran empresa y montarnos por nuestra cuenta con la estructura que hemos explicado al principio de consultoría de servicios pero ya desde principio cero éramos dedicados al open source y esos valores digamos que el primer director bueno que sigue siendo el primer director el director de la empresa los tenía del personal y toda la gente que fue reclutando pues éramos parecidos teníamos la misma forma de pensar por eso ya salió directamente ya así puesto muchas gracias por la charla lo primero y yo iré a preguntarle porque no me ha quedado claro a qué se referían con la economía del bien común y cómo la ponen en práctica en la empresa vale me alegro que me hagas esa pregunta economía del bien común es un paradigma económico o sea hay una teoría hay un libro escrito que se llama la economía del bien común y tal que dice que la economía tiene que ser un medio para asegurar el bienestar o el bien común de todas las personas no al revés porque hoy día parece que la economía es un fin el objetivo las empresas tienen que generar dinero y crecer los países tienen que crecer y todo se mide en tener más dinero y ya está pero no se mide si ese dinero viene de o sea se lo quedan unos pocos o está repartido o si viene de destruir o de construir da igual no se mide cómo se está consiguiendo ese dinero entonces este economista lo que dijo es no no lo que tenemos que hacer es empezar a medir el bien común de la gente la felicidad la justicia la democracia la ecología todo eso hay que medirlo y cualquier cosa que hagas lo que tienes que demostrar es que eres capaz de fomentar eso y luego el dinero digamos es el medio que utilizas para conseguir que eso funcione pero nunca está el dinero por encima de las personas de la dignidad o de la naturaleza y con ese con ese concepto pues se ha desarrollado toda una teoría económica de cómo se debería funcionar entonces todo lo que hemos contado de Caleidos realmente encaja con eso o sea es una cosa en Caleidos ha aparecido después nosotros primero empezamos a funcionar así como acabo de explicar luego descubrimos la economía del bien común y dijimos es lo que estamos haciendo nosotros y entonces una cosa que hicimos en un momento dado fue hacernos el balance la economía del bien común tiene una herramienta que se llama matriz del bien común y un balance del bien común que te viene un consultor te empieza a hacer un montón de preguntas te auditan digamos y al final te dan una puntuación una puntuación pues bastante detallada con una matriz de datos y números una cosa bastante concreta en la que evalúan cómo tú eres cómo son tus valores entonces Caleidos la verdad es que sacó una puntuación muy alta en casi todas las casillas lo cual nos sirve a nosotros como como ratificación de que lo estábamos haciendo bien entonces este movimiento de la economía del bien común pues lo que trabaja son dos cosas por un lado en desarrollar esa matriz para que las empresas puedan evaluarse y por otro lado es difundirla lo que quieren es que el público general conozcan esta forma de trabajar que sepa que esto existe y empiece a poder tanto los consumidores que prefieran elegir empresas que tengan una puntuación alta lo mismo que ahora mismo yo que sé cuando tú te vas a comprar un electrodoméstico hay una etiqueta de eficiencia energética pues tú puedes preferir contratar dos electrodomésticos a lo mejor hay uno que es un poquito más caro pero tiene una puntuación mucho más alta pues yo lo prefiero antes que uno que sea un poco más barato pero contamine más pues lo mismo pero no solo con la contaminación sino con todo lo de la empresa y por otro lado también quieren que los gobiernos esto lo exijan que exijan que las empresas tengan que evaluarse de esta manera y que favorezcan las empresas que funcionen mejor con mejores con desgradaciones de impuestos con ayuda lo que sea entonces es un enfoque que es revolucionario o sea es decir no solamente es posible hacer esto sino que debería ser obligatorio o sea debería ser así como funciona todo el mundo entonces si buscáis economía del bien común en internet pues vais a ver un montón de información cuando habéis ido añadiendo cosas como las semanas de innovación o cosas así del trabajo este que hemos visto más ético y tal aunque no era vuestro objetivo habéis notado una mejora de productividad y eso y después también si en algún momento habéis notado que algo no iba bien y habéis tenido que regular y no hacer eso vale sobre la productividad siendo honestos nosotros nunca hemos tenido muy claro qué significa productividad o sea hemos tenido a veces salían conversaciones alguien se animaba de repente a decir cómo podemos ser más productivos o si esto esto que vamos a poner en marcha nos va nos va a afectar negativamente en términos de productividad y claro siempre inmediatamente salía una mano de alguien que decía pero ¿para qué te refieres con productividad? la hemos estado midiendo hasta ahora y siendo honestos la verdad es que no entonces es un término concretamente que solemos poner mucho en cuestión prácticas como estas como la semana de innovación por ejemplo sí que sabemos que han que han ayudado a mejorar el nivel de ánimo la felicidad del equipo eso era fácilmente observable y también que nos han nos han ayudado a innovar tenemos también evidencias evidencias de ello entonces que a nivel positivo sí que era fácil ver de los lados en términos de productividad sí que con este caso en concreto sí que estoy pensando por ejemplo en una pregunta que no solían hacer que era ¿pero los clientes cómo se lo toman? porque esto empezamos a hacerlo teniendo clientes entonces le teníamos que decir a los clientes mirad esta semana de julio cerramos te invitamos el viernes a venir a ver los proyectos lo puedes pasar bien pero pero esta semana cerramos y lo cierto es que en general no hemos tenido ningún problema o sea lo sentían como bueno ellos sabían que en el fondo estaban pagando por eso o sea nos habían contratado por lo que somos este tipo de acciones este tipo de actividades son las que nos las que moldean las que nos dan forma entonces sí o sea respondiendo así muy resumidamente en términos de productividad generalmente no pensamos honestamente y la segunda pregunta era perdón ¿regular alguna vez? ¿hemos tenido que regular alguna vez? sí el tema del teletrabajo por ejemplo sí o sea no no hablaría de regular pero sí que retomamos revisitamos nuestras decisiones habitualmente Andrés acaba de comentar el tema del teletrabajo que a día de hoy sí que somos una empresa full remote pero con un espacio físico en el que puede ir quien quiera pero no siempre ha sido así ha habido veces que hemos tenido bueno unas condiciones u otras condiciones y que ha habido opiniones en distintos sentidos y como esta ha habido otras decisiones que hemos ido revisitando y ajustando y modificando o sea eso en cierto modo debe ser ágiles también ser capaces de responder ante el cambio tanto como recular de plano se te ha ocurrido una ¿verdad? acabo de ver no acabaría de caer pero sí que tenemos cultura de retomar las decisiones se me vienen a la cabeza ahora mismo un par de detalles en los que no tanto productividad porque lo mismo lo que ha dicho él que no sabemos muy bien lo que es pero sí de retorno de las PeeWix por ejemplo hubo una PeeWix en la que la utilizamos para probar una tecnología que estábamos pensando incorporar en nuestro proyecto tenemos un proyecto muy grande que dijimos oye ¿por qué no metemos esta base de datos de no sé qué? entonces durante una semana hicimos un experimento con esa herramienta y vimos que aquello no iba a funcionar entonces ¿qué pasa? que si no hubiéramos hecho eso hubiéramos metido la tecnología en el proyecto y después de un tiempo lo hubiéramos tenido que dejar y hubiéramos perdido muchísimo tiempo y muchísimo dinero por haber utilizado una tecnología que no nos iba en cambio gracias a poder haber hecho ese experimento durante esa semana probablemente nos ahorró varios meses de trabajo de un montón de gente con lo cual ahí ya salió salió rentable otras veces hemos puesto en práctica cosas que luego hemos utilizado o hemos usado para aprender cosas que a lo mejor nosotros nos hacen falta para ponernos en la cresta de la ola y luego bueno el retorno supremo ha sido Tiger Pempoz que salió en The Piwick y luego también de lo que decía Andrés de la evaluación nosotros tenemos por un lado tenemos retrospectivas reuniones retrospectivas cada 15 días o cada mes o así depende de la fase sobre lo que hacemos y luego tenemos una especie de asamblea general anual que llamamos COSDEN que es un encuentro en el que nos vamos toda la empresa dos días a un hotel y durante dos días y un ratillo nos tiramos todo el tiempo debatiendo debatiendo analizando cómo ha sido el año todas las decisiones que hemos tomado cómo han funcionado y si queremos cambiar de rumbo y bueno unos buenos cambios de rumbo sí que hemos hecho a lo mejor no de 180 grados pero sí que hemos cambiado bastante Buenas tenía dos preguntas una ¿no sería un poco aprovecharse de la gente el tener dar un software libre que ellos amplían con funcionalidades plantillas traducciones para que cuando ya haya crecido el producto y una comunidad luego empezar a no cobrarles porque a ellos no lo ibas a cobrar pero a lucrarse de ello mediante otros sistemas ellos no lo han hecho porque era como incontribuir al grupo y luego estas funcionalidades o que se incluirían en un futuro para cobrar a X empresas o así serían gratis para los demás usuarios me gusta mucho esa pregunta a ver eso que has dicho sería un poco injusto si lo que aporta a la comunidad luego nosotros nos lo quedáramos y nos lo guardáramos que es lo que hace hay algunas empresas que hacen eso por ejemplo Android coge lo que hay dentro de este teléfono es software libre que ha sido creado por una comunidad muy grande y sin embargo Android lo que hace es que lo empaqueta en un móvil y le mete cosas que hace que tú no puedas acceder a ello entonces por ejemplo este mismo Android hay mucha gente que tiene debates éticos sobre el teléfono por eso nosotros no lo hacemos así nosotros abrimos una cosa para que todo el mundo la pueda usar si alguien la modifica y la amplia nosotros la cogemos y la usamos también pero no impedimos que nadie más la use con lo cual realmente lo que estamos construyendo es una comunidad en la que entre mucha gente se va construyendo algo hay un ejemplo que pongo a veces que lo llamo la regla del 99 más 1 imagínate que hay 100 personas y cada persona dedica un día de trabajo a hacer algo que luego regala pero todos lo hacen con lo cual yo estoy haciendo un esfuerzo que no estoy reteniendo una compensación directa porque mi trabajo lo estoy regalando gratis pero estoy recibiendo el trabajo de los 99 restantes y todos los demás igual si es una cultura que es realmente libre y todo lo que contribuye en unos lo demás lo pueden utilizar pues aunque yo esté haciendo algo gratis no tengo una compensación directa pero indirecta tengo una compensación monstruosamente grande incluso si en vez de ser todos los participan si a lo mejor solamente hay 10 o 12 que producen aún así sigue siendo rentable entonces ese es el tipo de software libre que nosotros defendemos algunos lo llaman el software viral el que yo hago algo te dejo que lo uses pero si tú lo modificas te pongo la condición de que lo tienes que modificar de la misma forma que ya te lo he entregado no puedes cerrarlo y había otra pregunta que se me ha ido de la cabeza ¿cómo era? ah sí, sí a ver sobre el tema de cosas que se cobraron o no hay un modelo que se llama Open Core que funciona así o sea tú tienes un núcleo que es usable que es totalmente que es completo y utilizable que es totalmente libre pero luego te reservas algunas funcionalidades concretas que si tú quieres hacer eso entonces sí las publicas de forma cerrada y previo pago ¿vale? entonces en nuestro caso si nosotros todavía no hemos decidido pero si nosotros al final decidiéramos usar ese modelo esas funcionalidades serían las que necesitan nuestros clientes más grandes o sea si tú eres un genente de una empresa con 50.000 personas pues a lo mejor te vamos a dar una herramienta que lo conectas con el SAP que utiliza tu empresa y que gestiona 20.000 no sé cuáles hace unos informes de no sé qué pues esa herramienta a ti te la vamos a vender y te la vamos a dar cerrada ¿vale? pero nuestro objetivo es que eso sea solamente con cosas que utilicen los controles que decía antes las empresas que tienen mucho dinero y necesitan unas funcionalidades particulares que tienen ese tipo de rango de necesidades no para la mayor parte de la gente a lo mejor no va a necesitar simplemente es que no lo va a necesitar porque no son ese tipo de clientes si quieres añadir algo sí yo sobre la primera pregunta sobre esa preocupación de que bueno si pudiéramos estar aprovechándonos desde la comunidad nunca se nos ha expresado esa preocupación y sí que se nos ha expresado muchas veces la contraria porque claro hay gente que llega empieza a usar Pemport ve que no se le cobra por nada que no hay un modelo de pricing e inmediatamente preguntan dicen pero esto ¿cómo se sostiene? ¿me lo explicáis? porque claro si yo empiezo a poner mi trabajo aquí empiezo a confiar en esto empiezo a invertir en esto mi tiempo mi esfuerzo quiero cierta seguridad de que esto va a continuar en el tiempo de que esto es sostenible entonces la duda suele ser más bien la contraria la de por favor decirnos que vais a cobrar por algo en algún momento y que esto va a ser sostenible porque si no sabemos que en un modo u otro va a acabar muriendo ya sea porque cerráis o porque os compra alguien que a mí no me gustaría que os comprase cosas así sí, sí hay gente que se ofrece que pregunta ¿cómo puedo contribuir económicamente? es que son menos 10 quedan todavía muchas preguntas o algunas por aquí entonces bueno las que de tiempo las que no lo siento hasta las dos pero bueno es consciente hola, buenas lo primero muchas gracias quería preguntar ¿cómo fue el proceso de búsqueda de inversión y qué complicaciones se dieron? sobre todo sabiendo los valores menos convencionales de monetización que tiene vuestra empresa muchas gracias vale pues sobre el proceso de búsqueda hombre primero primero se dieron esas conversaciones en las que nos decidimos por dedicarnos a productos hubo algo en común que digamos una decisión que se puso en común y que se tomó en común en asambleas comillas ¿no? en comités nuestros y después sí que el proceso de búsqueda se lo llevó concretamente una persona sobre todo nuestro CEO que es la persona que se encargó de conseguir que llegara esta inversión la dificultad principal no fue que hubiera gente que nos ofreciera dinero eso en ese momento no fue complicado sino encontrar la gente adecuada esa gente que sí que común que entendiera nuestra misión que respetara nuestras formas de hacer nuestros valores y que nos aseguráramos que iban a tener que íbamos a tener con ellos una buena relación la dificultad estuvo ahí y no fue un proceso que duró meses vaya no fue inmediato y la verdad es que Pablo nuestro CEO se tuvo que reunir con un montón de gente o sea venían un montón de inversores que llamaban a nuestra puerta a prácticamente a darnos dinero como diciendo venga toma toma te lo doy y Pablo decía pero espera ¿tú qué dinero de dónde has sacado ese dinero? ¿qué vas a hacer con él? y había mucha gente que incluso se sorprendía como diciendo Pablo él les decía oye que no no quiero trabajar con vosotros no quiero vuestro dinero y se ofendía no se iba como diciendo este tío está loco está como una cabra fue un proceso realmente complejo gracias a que teníamos ya contactos el primer inversor que nos ayudó cuando salimos de la gran empresa y nos montamos por nuestra cuenta teníamos ya un inversor que nos dio una cierta cantidad de dinero una persona sola pues un tío que se dedicaba a eso tenía mucha pasta y la iba dando a proyectos entonces ese tío también tenía contactos que nos fue poniendo contacto con unos con otros y fue un trabajo de mucho boca a boca mucha difusión y bastante no fue nada fácil ¿no? Sí esto es a lo mejor es un tema que ya está en debate en vuestro equipo pero es dado que ahora he visto que Kaleidos es más bien pues Tiger y Pinepot son vuestros dos productos más importantes y habéis dejado el tema de la contoría es si en caso de un futuro éxito que os lleve pues a una emisión de dinero más grande tendríais a lo mejor la idea de ampliar equipo puede ser volver a la consultoría a lo mejor queréis seguiros con vuestros proyectos dejar ese tema y centraros en vuestras Penweeks y seguir o cuál es un poco la idea si mantener esa jerarquía horizontal a lo mejor también con un equipo más reducido la idea va a ser futuro lo único que puedo decir es que de momento tenemos la intención de seguir así con Tiger y Pinepot lo que va a ser el futuro pues no tenemos ni idea porque somos muy flexibles realmente nos adaptamos a lo que vaya viniendo en su momento cuando empezamos Kaleidos decidimos bastante fuerte que no queríamos tener producto propio porque no nos gustaba nos gustaba mucho más lo de ir montando numeritos proyectos así desde cero pero luego surgió esto y dijimos pues por qué no vamos a hacerlo así entonces que dentro de dos años volvemos a cambiar pues puede ocurrir tenemos la suficiente confianza en nosotros mismos como para decir venga pues nos lanzamos a esta piscina y a ver qué sale y si hay que cambiar pues hay que cambiar si solo una puntualización hay cosas que con las que estamos en las que estamos más abiertos a la hora de cambiar y otras que sí que serían más complicadas o sea cualquier cosa que atente a esos seis valores contra esos seis valores que os hemos presentado difícilmente acabará siendo realizada al menos mira precisamente la semana que viene tenemos un cost de una asamblea anual de estas que hacemos y uno de los puntos que vamos a hablar es cómo nos imaginamos el futuro o sea qué cosas nos parecerían perfectas y maravillosas y qué cosas eran horribles vamos a intentar hacer un ejercicio de qué podría salir bien y qué podría salir mal entonces vamos a tirarnos varias horas simplemente debatiendo ese punto qué pasaría cómo sería el futuro si nosotros dijéramos esto hemos fracasado y nos ha salido todo fatal pues plaf y uno de los puntos sería pues eso que hemos acabado convirtiéndonos en lo que no queremos ser y revolucionando nuestros valores por ejemplo podría ser una de las opciones que no queremos hola buenas era una pregunta de curiosidad en el gráfico que mostrasteis de las versiones alfabeta que había como un pico ahí que pasó un picazo un picazo ¿conocéis la herramienta Figma? ¿sí? ¿os suena? vale bueno digamos que ese es el competidor poderoso el que os hablaba yo antes ese pico se corresponde al día que se anunció la compra de Figma por parte de Adobe ¿conocéis Adobe también verdad? que tiene la suite etcétera ese día además nos pilló en uno de nuestros retiros de estos que acaba de comentar Andrés estábamos nosotros ahí en Navacerrada creo ahí pasándolo bien y de repente vimos que Twitter hervía tuvimos que montar una Situation Room para gestionar el tema porque básicamente la compra de Figma por parte de Adobe supuso digamos un golpe de realidad para mucha gente o sea algo que los que llevamos mucho tiempo en esto sabemos de las prácticas digamos oscuras de Adobe en términos de de gestión de su producto pricing de desarrollo etcétera y Figma era como un competidor contra eso era como el rebelde y tal entonces el hecho de que precisamente el enemigo lo comprara hizo saltar muchísimas alertas y ese día mucha gente se acordó de Pempo esas cosas que en otro momento pues no parecían tan importantes como Open Source estándares abiertos mejor colaboración etcétera etcétera y de repente ese día mucha gente se acordó de eso y tuvimos un pico de registros pues salvaje yo creo que en un día fueron 20.000 registros o algo así totalmente inesperado de hecho esto es un ejemplo paradigmático de lo que es tener valores o no tenerlos o darles prioridad realmente o no tenerlos Figma por ejemplo es una empresa que empezó a tienda una startup también muy simpática muy de buen rollo en principio con valores pero cuando llegó el momento de vender los valores por dinero dije no pues cuánto dinero para ti entonces se vendieron de alguna forma que es lo que demuestra que sus valores eran importantes pero el dinero es más importante que ellos nosotros a ver yo puedo prometer que no lo vamos a hacer pero es que además tenemos una válvula de seguridad que es el software libre o sea si nosotros de repente nos viniera un día alguien y nos ofreciera una millonada salvaje y cayéramos en la tentación aún así alguien podría decir bueno pues Pempod se ha hundido se ha pasado al mal pero yo voy a coger todo el código de Pempod lo voy a montar en otro sitio y voy a seguir haciendo el Pempod libre vale entonces nos protegemos contra los otros mismos de hecho lo que estoy diciendo no es ninguna hipótesis ya ha pasado ya si conocéis el caso de LibreOffice por ejemplo no sé si alguno lo usáis pues fue así había un producto que era OpenOffice que acabó siendo vendido a una empresa grande entonces alguien hizo un fork y dijo pues no pues a partir de ahora lo que vamos a usar es LibreOffice que es el mismo producto pero gestionado por otras personas o sea que estamos protegidos contra eso incluso vale yo acabamos ya muchas gracias y un placer muchas gracias la verdad es que ha sido un placer aplausos que ha sido un placer y un placer que ha sido un placer por las que nos haces Gracias por ver el video.